¡Muy buenas noches! Gracias amigos por estar con nosotros una vez más aquí en Informe 11 Las Historias. Los recibimos como siempre con los brazos abiertos con mucho amor y sobre todo dispuestos a celebrar de lo lindo las bellezas que tenemos en nuestro país. Que no podemos salir todavía, ¡qué importa! Para eso estamos nosotros, para irnos de aventura con Heiner Salazar. Fíjense que se le metió entre ceja y ceja a este aventurero que quería conocer una isla en medio del lago del Arenal. Dice, yo me voy por mis propios medios y el bandido agarró un kayak, se fue remando hasta allá y parece que lo consiguió. Vamos a disfrutar de esta primera parte de la aventura y así nos echamos un taquito de ojo, como dicen por ahí, sobre las bellezas que tenemos que visitar en nuestro país en cuanto finalicemos la cuarentena. ¡Bienvenidos! Crecí en el campo. Exploré lugares extraordinarios. Aprendí a respetar la naturaleza y a sobrevivir en ella. Fui a la ciudad a buscar oportunidades, pero es momento de regresar a mis orígenes. ¡Soy el aventurero! Fui a la ciudad a buscar oportunidades, pero es momento de regresar a mis orígenes. Y hoy nuestra aventura nos dirige muy adentro en la laguna del Arenal, porque vamos a buscar una isla. La misma es conocida como Santa Elena. Y hay que hacer un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros. Acompáñenme en esta aventura. ¡Gracias! 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 Tantas distancias sobre este lago Algo que no tengo a mi favor también Es que conforme vamos aumentando Vamos aumentando dentro del lago Y lo que hay que hacer en español De tanto día esta es un sombrero Estamos bastante largo aún de la isla Me complica un poco la llegada Es impresionante todo lo que se puede ver aquí Mucha belleza alrededor Tenemos tronador a la península Hay marecillas pequeñas Pero la más importante es la que vamos Que es bastante grande Perdí el sombrero Hay mucho viento Y me espera mucho Espero poder llegar No, no, no En este lugar Hay varias islas Algunas más pequeñas Y las otras Las más grandes No, no, no No, no, no La travesía fue Demasiado agotadora El último tramo ya Ya no aguantaba Perdí el sombrero Lo peor de todo es que Ahora estoy en esta isla Y necesito ayuda para Para salir de aquí Porque creo que No tengo fuerzas para salir Es una isla Con mucha vegetación Es muy hermosa Muy bonita Pero no veo acceso Por ninguna parte Un catamarán Voy a tratar de De armar esto Para hacer Una bandera Que me pueda Que me pueda ver Vamos a ser Ayuda Ayúda Amigos muchas gracias. Gracias que me lo pasó muchacho. Estamos haciendo la visita a esta isla pero ya estamos bastante cansados. De casualidad pase por acá ando recogiendo unos turistas y alcance a ir de lejos. ¿Qué me puede contar de esta isla? Bueno, esta es una de las islas más grandes que hay aquí en el lago Arenal. Tenemos animales aquí que son animalitos silvestres que han quedado en la isla después de que el lago llenó. Es una isla muy bonita y muy grande. ¿Qué se puede encontrar aquí? Aquí hay muchos monos y aves y algunas otras especies. Bueno, Jarela, gracias por sacarme de la isla. Mucho gusto, estamos para ascenderle. Y amigos, ya sabe, sea un aventurero más. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto. ¡Soy el aventurero! Claro que lo iba a conseguir el aventurero. Él siempre logra su cometido con ayuda de expertos o a veces sin ayuda, como vieron. Ahí se puso a remar echando brazos, pero lo consiguió el bandido Heiner Salazar, que he dicho que pudimos empezar con el pie derecho este programa porque seguimos de pata caliente, como nos gusta a los ticos. Y ahora nos vamos con el mochilero a visitar un par de lugares maravillosos, espectaculares, que sí hay que sacar tiempito para llegar porque uno de ellos queda en Torito de Barú, allá en Pérez Celedón. La catarata que vamos a ver vale muchísimo la pena. Así es que ni se preocupen por la andada en carro, en bus, en moto o como sea que ustedes decidan llegar. Pero también disfrutaremos y nos relajaremos en las agüitas termales sabrosas de San Carlos. Tentador, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos para allá con la grata compañía de una ex reina de belleza. Jennifer Miranda se llama a ella, ustedes tal vez la recordarán porque fue señora Costa Rica y sin duda engalana nuestro programa de hoy y el mochilero andaba como loco. Una contentera que nunca la habíamos visto, bandido. Vámonos de inmediato con el mochilero. Nos dirigimos hacia Torito de Barú de Pérez Celedón. Hay dos opciones de rutas para ir a este lugar. Una es por el Cerro de la Muerte y la otra la Costanera Sur. Nosotros escogimos la segunda opción. Nos fuimos por la autopista 27 para después desviarnos por la Costanera. Pasamos por Jacó, Parrita, Quepos y antes de llegar a Dominical nos desviamos en el cruce que va a Pérez Celedón. Sobre esa calle avanzamos 14 kilómetros para luego doblar en la entrada de San Juan de Dios. Es una calle de lastre apta para todo tipo de vehículo. Ocho kilómetros después llegamos a nuestro primer destino. Me encuentro en Torito de Barú de Pérez Celedón. Aquí es donde vamos a mochilear hoy. Vamos a comenzar nuestra mochileada. Por supuesto, no vengo solo. Vengo en compañía de la actual señora Costa Rica. Viene engalanar la pantalla de Informe 11. Jennifer Miranda, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí rodeada de tanta naturaleza. Qué lindo lugar, de verdad. Lista. Súper lista para mochilear. Eso, la mochililla, bueno, eh. Qué buena mochila. No, pero era la que había y voy a aprender hoy a mochilear. Don Marvin, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, gracias al señor. Estamos aquí agradecidos con la visita de ustedes. ¿A dónde vamos a ir a mochilear? Vamos a ir a la catarata. Con el punto en marcha. Vamos a ir a la catarata. De nuevo, doctor Venga, vamos a ir a la taba y acudar contextual Juárez. Van a mochilear... ...Futter LOL La catarata se llama la rana roja ¿Por qué se llama así? Porque el lugar se llama así Porque en ese bosque que pudimos mirar Hay mucha rana roja No sé si mi compañero Alberto Ramírez Tiene el plano abierto Pero nótese la falta de caballerosidad Sí, que falta de todo O sea, yo aquí casual mojándome No, pero Pero tiene una explicación Es para que no se moje el micrófono Sí, que se moje yo Que me moje yo, pero que el micrófono no Tranquilos Estar en contacto con la naturaleza Nunca había venido una catarata Tengo que confesarlo Y bueno, terminamos completamente mojados Pero la experiencia ha sido muy linda Yo quiero que todos ustedes vean Lo que anda una mochilera en su mochila Por favor, ilústrenos Pero una mochilera de mi clase Ajá, que anda esta mochilera Bueno, yo Esto es una mochila Improvisada, ¿verdad? Ajá, ajá No puede faltar un espejo O sea, ¿quién trae un espejo? Es para ver, sí, sí ¿Quién trae un espejo a una mochileada? Bueno, Jennifer Bueno, aquí estamos Ahí está, ¿verdad? Ya Sí, muy fino Sí, muy fino, veo Don Marvin tiene razón Un paño Ajá Que es muy importante Aunque esto no Un pañillo no va, ¿verdad? Ajá, ajá ¿Qué más quería saber usted? Ah, bueno, repelente Ajá Un paño Ajá Unas toallitas húmedas Toallitas húmedas, ajá Porque el maquillaje no es contra agua Entonces hay que estar preparado El precio es 1500 colones 1500 colones Correcto, por persona Para venir a disfrutar de esta belleza Para venir Es la entradita Que cobramos normalmente Para todos los visitantes ¿Verdad? Nada más para que ustedes tengan el dato Aquí esta familia también ofrece servicio De hacerle la comidita a uno A la leña Entonces ya Y aquí no ven Vean como nos tienen de platos Qué rico se ve todo ¿Verdad, Jennifer? Qué banquete Y después de haber ido a caminar A las cataratas Un merecido Puntalito Puntalito Como dice Diego Sí Delicioso Y como dice usted Cocinado A la leña ¿No? Qué sabor Como comida de la casa Qué rico Siempre sobre la autopista Costanera Sur Llegamos al pueblo De Atillo de Quejos Vamos a visitar Las aguas termales De la familia De Héctor Méndez Y Regina Díaz Aunque usted no lo crea Ya llegamos a esta comunidad De Dos Bocas Está ocho kilómetros Para adentro De la montaña De la comunidad De Atillo de Quejos ¿Qué le parece? Qué increíble La verdad es que Estamos como en medio De la montaña Usted no sabe Qué la traje Bueno, creo que Vamos a ver Cómo nos va ¿No crees? Relajarse Porque aquí hay aguas termales ¿Quién lo diría? Aquí en Quejos Hay aguas termales Para que ustedes Se den la vueltita ¿Cómo le va, mi señora? Bien, ¿usted? ¿Cómo le va? Mucho gusto Bienvenidos a este lugar Dos Bocas Claro Regina Díaz Para servirle Muy bienvenidos al lugar Aquí humildemente Nos estábamos esperando Van a conocer Ahí las aguitas El origen es Una avena que viene Va al subsuelo Y regresa En forma de bajo Como de un Cuando bota agua Humo Una cafetera La una Tiene 30 grados La otra Tiene 34 Y otra Digamos 35 Y la más caliente Tiene 37 grados Llegó el momento De conocer Cinco curiosidades De la señora Costa Rica Jennifer Miranda Vamos a ver Nunca fui muy noviera De hecho Mi único novio Es mi actual esposo Tenemos ya Bastantes años Ahí para que saquen cálculos Yo tenía Más o menos 14 Y mi esposo Bueno Cuando éramos novio Mi esposo tenía 17 No me gustan Los mariscos Estudié teatro Sube a un colegio De monjas Y saliendo al colegio Voy estudiando teatro Y mi comida favorita Es la pasta Salsita de tomate O en salsita blanca Muy bien Misión cumplida Porque queremos Invitarlos A que valoremos Y cuidemos Y cuidemos Este tesoro natural En el que vivimos Llamado Costa Rica Como reciclemos No botemos basura A las calles Y cuando tengamos Un chancecito En un espacio verde Sembremos arbolitos Acá Sembramos Un árbol de De aguacate De aguacate Pura calidad Sí señor De pura calidad Mantequilla El que llamamos nosotros Los campesinos Valorar el medio ambiente Sí, 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 así es Sí, sí, así es Exactamente como Dice usted Aportar ese granito De arena Y como vimos En este viaje Tan lindo Este paseo Que Costa Rica Es un tesoro Un paraíso Y tenemos que cuidar Esa es la idea Así que ya lo saben Nosotros Nos ensuciamos Las manos Por Costa Rica El país más bello Del mundo Estamos vivos Y esta fiesta Va a comenzar Qué dicha Que tenemos nosotros El placer De vivir En un país Tan hermoso Como el nuestro No en vano Nos llamamos Como nos llamamos Somos una Costa Rica Y eso lo tienen Muy claro También nuestros compañeros Quienes en esta ocasión Tomaron todo su equipo Especializado Y se aventuraron Hacia la zona sur De nuestro país Y allí está Imponente El Golfo Dulce Mismo que nos recibe Pero desde lo más profundo De sus aguas A esta sección Le tenemos particular cariño Pues sabemos Que no todas las personas Tienen la posibilidad De bucear cuando quieran Y todos tenemos curiosidades Acerca de lo que hay En el fondo De nuestros mares Así es que nos vamos De inmediato Con En lo profundo A descubrir más bellezas Y más maravillas Que tenemos en Costa Rica Al sur del país En la provincia De Punta Arenas Se encuentra Una obra arquitectónica Natural De gran valor biológico El Golfo Dulce Enorme abertura De territorio En el Océano Pacífico Con 55 kilómetros De longitud Y con una anchura Máxima de 15 Ubicado a 290 kilómetros Desde San José La localidad de Golfito Nos recibe Para convertirse En nuestro punto de salida Rumbo a las profundas Aguas del Golfo Y desde ya Un grupo de nuevos amigos Nos da la bienvenida Y nos acompaña Al inicio De nuestra expedición Vamos tratando De buscar un buen punto Para hacer nuestro descenso Sabemos que el Golfo Dulce Tiene la característica De ser un fiordo Que significa Ser uno de los lugares Más profundos del mar Con fuertes corrientes Pero también Mucho alimento Para los habitantes marinos Por lo que no es de extrañar Empezar a ver Una gran cantidad De cardúmenes de peces Visitamos Estas formaciones rocosas Cerca de Matapalo Donde la luz Nos permite admirar Una amplia combinación De colores Sin duda Las diversas profundidades Que vamos encontrando Proporcionan diferentes hábitats Para esta gran cantidad De peces Como por ejemplo Donde se ubican Estas mariposas Barberos Quienes convierten Este punto En una estación De limpieza Para otros peces De zonas más profundas Nos acercamos Aún más A estas cavidades rocosas Que por un momento Nos hacen recordar Al punto de buceo San Juanillo En el Pacífico Norte Ya que también Tiene muchas Y coloridas gorgonias Su presencia Se debe a que Las zonas Han sido poco alteradas Por pesca O buceo Además Las fuertes corrientes Y su gran cantidad De nutrientes Convierten Al Golfo Dulce En un hogar Propicio Para su desarrollo Ahora Quienes nos sorprenden Con su presencia Son estos peces Conocidos Como chopas Algunos se alimentan De algas Mientras que otros De la misma familia Prefieren invertebrados Encontrarlos aquí Es muestra De lo saludable De este hábitat marino Por eso Decidimos Acercarnos más A las formaciones Rocosas Y observar Este hermoso Coral negro Pero es Entre las grietas Donde encontramos Un pez Que vive Asociado A los arrecifes El pez ardilla Pasa aquí La mayor parte Del día Esperando El caer De la noche Para salir En grupos A buscar Su alimento El equipo De buzos Se adentra Mucho más En las grietas Para encontrar A unos asustados Tiburones Punta blanca Siempre tenemos La suerte De sorprenderlos Con nuestra presencia Y suele convertirse En el momento De más cuidado En nuestra expedición Seguimos avanzando Y disfrutando De una increíble Gama de colores Que solo Los lugares Poco alterados Por la mano Del hombre Dejan observar Poco alterados Y disfrutando Escribible Desde la presencia Y disfrutando Y disfrutando D- De una imagen El golfo dulce es también el hogar de estos depredadores. Las barracudas son carnívoras y famosas por la rapidez de su ataque. Vamos a contemplar su danza en grupo bajo las aguas. Se acaban las reservas de aire, por lo que iniciamos el ascenso a la superficie. No sin antes seguir de cerca a la serpiente de mar amarilla del golfo dulce. En el mundo, solo se conoce de su existencia aquí, en el Pacífico Sur de nuestro país. Ya que sus semejantes en otras latitudes tienen una línea negra. Sin duda, un regalo de la vida marina en nuestras aguas. Un golfo saludable, que sorprende a buzos y científicos cada vez que nos deja de entrarnos en su mundo. Y que esta vez nos despide tras un largo día de trabajo, con uno de los más nostálgicos atardeceres. Sin duda, un paseo maravilloso, único gracias a todo el equipo de trabajo que con mucho esfuerzo han traído estas imágenes desde hace muchísimo tiempo para que podamos nosotros disfrutar ahí, desde la comodidad de su casa. Como esto también es su casa, yo me voy a poner cómoda porque tenemos confianza, vamos a hacer una pausa, pero al volver, muchas más historias. Momento de continuar con más, muchísimas gracias por seguir acompañándonos. ¿Qué les parece si echamos ojo a uno de los trabajos más bonitos que puede hacer un costarricense talentoso? La fotografía. Hay un espacio, o hubo un espacio cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, que era privilegiado para tomar las mejores fotografías. Ahora por ahí la gente se las ha ingeniado cuando podemos salir, ¿verdad? Y encuentran un sitio desde donde la vista es espectacular. Pero en esta ocasión, que fue hace mucho tiempo, habíamos acompañado a don Jorge y a su hijo, quienes siempre con cámara en mano estaban ahí pellizcados y atentos, pelando el ojo para ver en qué momento aterrizaban aviones como este que le vamos a mostrar, uno gigantesco que visitó nuestro país hace mucho tiempo y que sin duda quedó plasmado en el gran talento que ellos tienen a través de la fotografía. Vamos a conocer un poco más de cerca lo que hacen este padre e hijo. Quizás usted se pregunte por qué hay más de 300 personas reunidas en este lugar. Les cuento que no tiene nada que ver con un concierto, por ejemplo. Ni con una fiesta. Tampoco es un desfile. ¿Qué es? Pero sí la llegada del segundo avión más grande del mundo, el Antonov 124. Los alrededores del Aeropuerto Internacional Juan Santa María fueron ocupados por ojos curiosos, que deseaban presenciar la llegada de uno de los aviones más grandes del mundo. Para algunos, era un acontecimiento que podría pasar inadvertido, pero no para don Jorge y su hijo Jorge Andrés, quienes comparten la pasión por fotografiar aviones. Don Jorge, ¿por qué este acontecimiento es tan importante? Bueno, representa el cuarto Antonov 124 que viene a Costa Rica. ¿Es muy difícil ver esta visita? Bastante difícil, solo para eventos muy especiales como esta ocasión, el cambio de un motor de un avión de pasajeros. Él trae la refacción, un motor nuevo y cambia por el motor dañado. Bueno, don Jorge, tiene muchos años, ¿verdad?, de dedicarse a la fotografía de aviones. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Más o menos 35 años. Eso es bastante. Y no lo hace solo, ¿verdad? Usted tiene que presentarnos a alguien. Sí, a mi hijo, Jorge Andrés. ¿De cuándo también te dedicas a la fotografía de aviones? Mi papá me introdujo en este mundo, yo creo que cuando tenía 6 años, 5 años por ahí, y desde eso aquí estamos. Bueno, esto es una pasión, la aviación, y desde que empecé a tomar fotos quería ver un Antonov, y de hoy se me confió. Con cámara en mano, don Jorge y su hijo estaban listos. Esta vez, la fotografía que buscaban es la del Antonov 124. El Antonov fue diseñado y construido originalmente en la Unión Soviética, y solo se fabricaron 56 de ellos. Tiene 69 metros de largo, 73 metros de envergadura y 21 metros de alto, y puede transportar hasta 122 toneladas. ¿Por qué esto es tan importante para los fotógrafos de aviones, Jorge? Porque normalmente los aviones rusos, como este, solo se vienen en Europa, o países de aeropuertos más congestionados, como Los Ángeles, Miami, en cambio aquí en Centroamérica no. Es un avión realmente grande, proporcionalmente con los que estamos acostumbrados a ver aquí en el Juan Santamaría. Esto se ha convertido como en un mirador de aviones. Bueno, esto es improvisado y es a lo que podemos acceder en este momento. Lástima que aquí no nos dan la oportunidad, como países como Suiza, Alemania, en Frankfurt, en Munich, en Holanda, y no muy lejos de aquí, en Los Ángeles, California, donde el tomar una fotografía, un avión, el ir a las familias completas a ver aviones, aterrizar y despegar, es todo una pasión. Hay miradores oficiales. Sí, claro, hay miradores. Para Don Jorge y su hijo, fue otra oportunidad para vivir la aviación a través de hermosas imágenes. Y el Antonoff ahora es parte de su hermosa colección. Don Jorge, usted me decía que el primer avión que vio su hijo fue de bebé. Sí, fue el móvil de la cuna con cinco avioncitos. Y ese fue el inicio entonces de compartir junto a su hijo esa pasión por los aviones. Yo pienso que sí, ya desde que estaba en el vientre venía con mi esposa a ver aviones y me imagino que él escuchaba ese sonido característico. ¿Te gusta compartir esta afición con tu papá? Sí, claro, cada año que pasa, la verdad es que me gusta más, me encanta. Entonces siento que es, a veces siento que es como mi mejor amigo en esta afición. La fotografía de aviones es apasionante para muchos fotógrafos en Costa Rica que como Don Jorge y su hijo esperan años para tener oportunidades como esta. En esta ocasión el gigante aumentó su colección y les permitió disfrutar un día más en familia. Qué bonito cuando nosotros recordamos muchas cosas y sobre todo cuando hacemos como que una revisión, una introspección de las cositas que tenemos ahí en nuestras casas o nosotros de algunas historias que podemos traer otra vez para mostrárselas día con día. Bueno, pues con los mitos ticos nos sucede igual porque nunca viene mal un consejito de acaso que a uno solo le duele la cabeza una vez en la vida y ya o le duele el vientre una vez y nunca más le vuelve a suceder que es el caso precisamente que hoy nos plantea el galán. Resulta que si usted tiene dolor de vientre, sobre todo me imagino que para nosotras las mujeres y cuando uno anda con el periodo o así le duele un poquito los ovarios, que llama uno. ¿Qué tal esta receta que nos da el galán? Dicen que hervir un poquito de cerveza y tomarse traguitos poquito a poco nos puede aliviar ese problema. ¿Qué creen ustedes que puede funcionar? Bandido, no digan que ustedes prefieren no hervirla porque se les va el alcohol. No sean bandidos, que los conozco. Bueno, pues vamos a conocer más en detalle esta receta que nos tiene el galán en el mitotico de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ¿para dónde va? Yo voy a hacer un mandado de... Usted se me espera aquí, no me ence. ¿Y por qué no quiere que vaya con usted? ¿Por qué yo no quiero que usted ence conmigo? Parece que le gusta a Miguel, ¿será que usted está con Miguel? Ay, que ya va a empezar usted con la serie de celos. ¿Y sí? ¿Por qué no quiere que vaya? Se me queda aquí, se me queda aquí nada más en lo que le digo yo. Sí, Juanita, esas pastillas no me quedaron, se me acabaron. ¿No le quedaron esas pastillas? No, Juanita, esas pastillas se me acabaron. ¡Ah, qué bonito! ¿Ya se da cuenta para qué es y no hay? Se me lo hubiera dicho hace rato antes de decirle. ¡Ah, carajo! ¡Mira! Es que no me gusta, porque cómo... Si andamos juntos, ¿por qué usted se pone en eso? Es que usted es un necio, Pito, usted es un necio. Usted solo se... Usted no entiende. Usted es que solo mortificarlo a uno, lo que sabe. Y si el ando me con ese otro. Y es que vea que es raro, ¿a que no? Que usted va sola y va sola. Pito, es que vea, le voy a decir la verdad, Pito. Usted sabe que yo a usted no quiero mucho, pero es que yo ando con lo que le llaman el periodo. Y ustedes no entienden a las mujeres. Cuando les da eso, Pito, les da mucho dolor. Nada más me metí a comprar una pastilla. Es que usted tiene que darse cuenta de todo. ¿Y por qué no me dijo antes? Y eso le pasa, a cualquier mujer le pasa. ¿Por qué no me dijo antes? Vea, yo tengo un remedio muy bueno para eso. ¡Viera qué remedio más bueno! ¿De qué? Mi hermana lo usa. Vea, usted agarra cerveza y la echa así y la pone a hervir para que se le vaya el alcohol. Y le echa canela, unas estrellas de canela y toma sorbitos. ¡Viera qué bueno que es eso! ¿Estás seguro, Pito? ¡Vamos, Iliago! ¡Vamos, Iliago! ¡Vamos, Iliago, mi hermana, en carrera! ¡Ay, Pito, ojalá que sea cierto! ¡Que viera cómo me duele! Vea, usted echa así un poquito de cerveza y echa unas estrellitas de esto, vea, canela. Pero de verdad será bueno, Pito. Sí, esto es muy bueno, vea. Echa unas estrellitas de canela. Ve. Y lo pone a hervir. ¡Ay, a veces ya se vea! Ojalá que no sepa feo eso, Pito. No, esto ahorita hierve. Siéntese, mi amor. Vamos a sentarnos mientras esto hierve. Ahorita hierve. A veces ya se vea. ¡Ay, Pito, ojalá que sea bueno, porque ya yo no aguanto ese olor! Siéntese, mi amor, ahí, por mientras. Siéntese. ¡Ay, Pito, ojalá que sea bueno! Yo, desde que era jovencilla, sembraba una mata que se llama cardosanto. Tiene mucha espina, echa una florcita amarilla. Usted agarra eso, lo pone con bastante manzanilla, lo pasa eso sí en tela, porque tiene mucha espina, y eso se lo toma. Sí, ya lo había escuchado, pero no funciona. Qué bueno ponerse un poquito de sal con limón en el ombligo. Realmente he escuchado eso, pero no sé si funciona. La manzanilla, eso con la miel de palo. Que hay que tomarla como bien calentita para que quite el dolor. Un trago con miel de abeja, naranja dulce caliente con canela, y la manzanilla con canela. La realidad no será decirte, y sería meter las patas, porque hay más de un confisgado que lo que hace es matar muchas ratas. Y algunas personas dicen que hervir cerveza con canela y tomar. No, cervejas de diversas cosas. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para el dolor de vientre es poner a hervir cerveza con canela y tomar unos traguitos. ¿Ustedes creen que eso podría funcionar? Más adelante la respuesta. Por ahora, una pausita más. Muy breve, porque ya volvemos con esto y mucho más. Gracias por continuar con nosotros. Provecho a los que están cenando, y gracias sobre todo porque sabemos que ustedes a las 8 en punto están ahí, fieles, sintonizando nuestro programa. Bueno, ¿qué pasó con el mitotico? ¿Qué averiguaron en esta pausa comercial? ¿Funcionará o no? Bueno, les repito, por si apenas nos vienen sintonizando, resulta que el galán sugiere que para curar o aliviar el dolor de vientre, lo que popularmente llamamos dolor de varios las mujeres, digo yo, ¿verdad? Tal vez algún caballero pueda experimentar la misma sensación de molestia. Pero el punto es que dice que hervir cerveza y tomarse unos traguitos funciona. Vamos a conocer la respuesta de boca del experto. Bueno, ya estamos en la clínica de nuestro especialista para conocer si realmente tomar cerveza hervida con canela ayuda para aliviar el dolor de vientre. Acompáñenme para conocer la respuesta. Buenas, doctor. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, molestándolo porque miren que hoy le traemos un mito que dice el galán. ¿Dice el galán? Dice el galán. Ese carajo es muy charlatán. Esa es la verdad. Vamos a ver qué nos dice esta vez. Bueno, el galán dice que cuando uno anda como con dolor del vientre, cuando andan en esos días grises las mujeres, él recomienda poner a hervir una cerveza. Poner a hervir una cerveza. Con canela. Con canela. Y unos traguitos. Dicen que eso funciona para el dolor. Esto podría funcionar. Antes, cuando dolía la regla, no había mayores remedios. Y la verdad es que se utilizaban todos los brebajes sabidos y por haber. Y uno de los que más se utilizaba era dormir a la gente. Y por eso se decía, bueno, tomemos cerveza con un poquito de canela y eso me la va a dormir. Y con eso va pasando. No el dolor, sino la conciencia del dolor. Pero tal vez valga la pena. Así que algo tiene razón este charlatán. Pero la verdad es que podríamos aprovechar esta iniciativa del galán para recordar que hoy, hoy ya sabemos que la regla no tiene que doler. La regla no tiene que ser razón para que la gente se incapacite, para que no pueda hacer ejercicio, para que se desmaye. A lo sumo debe provocar un leve desconsuelo, una molestilla. Pero si el dolor es importante, el dolor es severo, más bien nos habla de una enfermedad menstrual, de un trastorno hormonal o de una enfermedad ginecológica. Pero sí, desde luego, que si me pongo a dormir, como que paso mejor esos días en que hay dolor. Pero lo más importante, consultar. Y en el caso de que nosotros estemos presentando mucho dolor, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones o qué deberíamos de hacer? Es que cuando hablamos de dolor y así, esos dolores que necesito medicamentos, o hay una endometriosis o hay un útero hacia atrás, o tenemos un problema de quistes en los ovarios que es muy común y que es muy común en las chiquillas. A veces la gente dice que es normal que la chiquilla se me desmaye de la regla. No, la regla no es un castigo, es un fenómeno que no debe de doler y cuando duele hay que consultarla. Y si decidimos seguir este consejo del galán de tomar la cerveza con la canela, ¿qué beneficio o sí nos podría ayudar en algo? Vamos a ver, me gustaría que tome la recomendación para que pase hoy la noche, pero para que mañana vaya le vais a la consulta porque si no va a pasar juma. Entonces, doctor, ¿este mito es falso o es verdadero? Diríamos que tiene mucho de verdad. Una vez más sorprende el galán. Ven, mi amor. Tome. Primero, Dios. Eso es muy bueno. Tome sorbitos, así sorbitos. Galán. Ah. Felicidades. Este mito sí funciona, pero siempre es bueno consultar a un especialista por algún problema mayor. Si no, eso es muy bueno, mi amor. Viera qué bueno que es eso, dice mi hermano. Pero si no, sí, mejor que vayan de un doctor porque le mande así una pastilla bien buena para eso porque sí dicen que huele mucho. Es terrible, pito, este dolor. Sí, gracias. Se ve rico, pito. Sí, gracias a Dios. Vea, voy a ir porque estoy esperando un amigo mío. Voy a estar afuera. ¿Oye? Bueno, pito, pero no dure mucho, pito. No, tómeselo con calma, mi amor. No, tómeselo con calma. Pito, pito, eso sí es bueno, pito. Pero me alivió aquí, pero me mareó, pito. Mejor yo me voy antes de que hagamos. Hasta que pase una torta, pito. Ay, pito, me alivió, pero me mareó. Ahora sí es cierto. Ya les he dicho y nosotros lo sabemos, bueno, de sobra, desde que éramos estudiantes de la escuela o del kinder. Nuestro país es privilegiado. Tenemos tantos recursos naturales que cuidar, que proteger y que presumir. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, porque vamos a visitar uno de los lugares preferidos por más de 50 especies de aves particularmente para convertirla en su hogar. Les hablamos del río Tárcoles. Aquí en nuestro país, pocas veces podemos apreciar los detalles que vamos a mostrarles con esta historia. El río grande de Tárcoles es poseedor de una gran belleza que hoy vamos a descubrir en un paseo muy especial junto a Mario. Ok, sí. El río Tárcoles es un río que nace en el Valle Central, desemboca en el Pacífico Central. Al lado derecho está Playa Guacalillo, al lado izquierdo Playa Azul. Pero aparte de eso, enciende una gran cantidad de fauna que hoy vamos a conocer. ¿Te parece si vamos para allá? De buena vez. Vamos. El grande de Tárcoles es uno de los ríos más extensos del país. Se forma por la unión del río Virilla y el río Grande de San Ramón. El Tárcoles desemboca en el Océano Pacífico y su cuenca cubre más de 2,000 kilómetros cuadrados. Aunque es mejor conocido por la abundancia de cocodrilos, el río Tárcoles también es el hogar de más de 50 especies de aves migratorias. Es un pequeño paraíso en la tierra que pocos costarricenses han disfrutado. Afortunadamente, hoy podemos descubrirlo a través del lente de este grupo de fotógrafos encabezados por Mario. El río Tárcoles nace en el Valle Central. Tiene una longitud de 111 kilómetros hasta que desemboca en el Pacífico Central. Y en él podemos ver cualquier cantidad de aves acuáticas como las garzas, la snowy egret, la garza real, garcilla verde. También podemos ver en esta época mucho Martín Pescador, los momotos que son el ave nacional de Nicaragua. Y también, aparte de eso, podemos ver cocodrilos, los basiliscos, entre otras especies. Y el espectáculo inicia. Las aves muestran una a una su mejor ángulo para las cámaras. Hermosas imágenes nos muestran la belleza del río Tárcoles. Quedé impresionada. Siempre he pasado muchísimas veces por este río, por el puente. La gente se pone a ver nada más los cocodrilos, pero también tenemos muchas bellezas escondidas. Muchísimos animales, muchas aves de diferentes especies. Usted me decía que hay mucho prejuicio, tal vez del pueblo costarricense. Lo que pasa es que siempre sentimos, hay un mito alrededor de este río, que es el río más contaminado del país. Entonces nadie quiere venir. Todo el mundo lo ve de larguito, pero nadie quiere venir. El momento en que vengan va a ser una experiencia que van a querer repetir muchas veces. Y los fotógrafos, con más razón, también hay especies que no se ven en otras partes. El objetivo de este grupo es mostrar a través de sus fotografías la belleza que abunda en el río, todo lo que tiene para ofrecer al turismo y la importancia de cuidarlo y protegerlo. Incluso Jorge y su esposa Mariela son dos fotógrafos que viajaron desde Argentina con el único fin de navegar este río y capturar en imágenes su exuberancia y belleza. Impresionante. El verde nos ha dejado impresionados. Todo verde, todo verde. Y las aves son fabulosas, muy coloridas, muy lindos. Muy lindos. Sin duda este es un tesoro para los costarricenses, ¿verdad? Sí, yo hace muchos años que hago fotografía, fotografía de naturaleza, he estado en distintos lugares del mundo y yo creo que lo más importante es que cada lugar valore lo que tiene, que lo cuide y lo mejore en la medida de lo que pueda. Muchas veces uno por costumbres, nosotros en el caso de Argentina, no nos damos cuenta de lo que tenemos y más que nada de naturaleza. Lo vamos dejando de lado y hasta quizás no lo conocemos. Yo lo que sugiero, lo que los invito, siendo argentinos, a que ustedes mismos conozcan sus lugares y ahí lo van a empezar a amar de otro mal distinto. Las imágenes continúan apareciendo. Cada movimiento entre las ramas, sobrevuelos en el agua o simplemente un ave posada sobre una rama seca es una oportunidad única para estos fotógrafos. Desde que uno llega aquí la primera vez, se enamora del lugar y lo invita a venir constantemente a fotografiar. Todos los días son fotos completamente diferentes. La verdad es que el río Tárcoles se cierra en sí cualquier cantidad de vida silvestre. Un lugar que se muestra tranquilo y rebosante de vida. Es el río Tárcoles, cuya belleza espera para ser descubierta. Y así nos vamos, amigos y amigas. Gracias de todo corazón. Gracias por habernos acompañado. Mañana, nuevamente a las 8 en punto, espero que nos encontremos otra vez. Gracias por portarse bien. Sigamos haciendo caso. Que nosotros cuando nos demos cuenta y seremos ojalá que mejores personas. Que Dios los bendiga y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!